Música El primer video de Black Ops Una partida más o menos ahí Para que vayan y si no Estás suscrito pues que me apoyes conmigo Otra página solo de Black Ops Así que vamos rápidamente A lo que son los goles Aquí está el primer gol de Nasri Señores que la verdad Me sorprendió mucho cuando lo anoté Fue una gran volea Y un gran pase de Mayuka La verdad Mayuka es un gran jugador Se lo recomendaría mucho Y también Nasri es Una gran definición Mi respeto para Nasri Este sería el segundo gol El primer gol la verdad Yo lo pongo como número uno Señores miren Garel Bay Yo no sé que decía Garel Bay En la punta de Mayuka Mayuka se perdió Y Garel Bay viene Y lo anota aquí Y lo anota de esta manera La verdad para mí Es uno de los mejores goles Que he podido anotar Todo este tiempo Desde lo que es FIFA 13 Iba a decir Black Ops Y ya sabes Si te gustó el video Márcalo como favorito Dale un gran like La verdad Para mí este golazo Fueron mejores Deja tu like Tu comentario Favorita Opina sobre el gol Ya sabes Te voy a traer Una serie de top 10 Chao Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like